Nos encontramos en la playa casi del Hotel Puente Romano en este restaurante, que antes era muy conocido como restaurante Roberto, pero que ha cambiado de nombre. Ahora me lo va a explicar todo Tara y estamos en una ocasión muy especial porque es un evento benéfico, organizado por la 10 Chamún y que bueno, nos ha encantado pues todas las instalaciones, el sitio es precioso y vamos a conocer más a dónde va a ir destinado lo recaudado esta noche. Buenas tardes Tara, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, este restaurante se ha convertido en otro nombre diferente, pero es precioso. Claro, bueno este año el Hotel Puente Romano ha hecho muchas reformas y el Seagrill fue uno de esos, bueno, es un restaurante ahora impresionante, muy bonita, muy alto nivel y por eso hemos decidido hacer un cena de gala este año muy especial aquí en el Seagrill, con el Mediterráneo así atrás y bueno, que ha venido mucha gente muy especial y estamos todas aquí para apoyar el Charity World Vision que ha elegido Daniel Chamún, el dueño del hotel, porque es un Charity que está ayudando niños por todo el mundo y como que Daniel ahora es un nuevo papá, seguro que eso tenía algo que ver con eso. Es muy buen momento para Marbella, se ve muchísimo turista, mucha gente y este sitio por ser tan especial está lleno. ¿Cuántas personas calcula que van a venir? Tenemos 250 y hemos pensado que hay 200 y al final tenemos tanta gente interesada en venir que hemos subido a 250. Bueno, habrá una gran fiesta, música, habéis preparado de todo, ¿no? Sí, tenemos el DJ Claude Chal, que bueno, él es muy famosa, él es el dueño de Buda Bar original en París y Claude Chal ha hecho todos los CDs de Buda Bar. Seguro que todos vosotros clientes tienen uno en su colección, porque muchas personas han comprado Buda Bar y él es un DJ, bueno, muy ecléctico, tiene música impresionante que va a tocar durante la cena y va a subir el ambiente mucho con su estilo. Pues nada, muchas gracias, te vemos siempre espectacular, eres una de las mejores relaciones públicas de la Costa del Sol y nos alegra mucho volverte a saludar. Muchas gracias. Gracias a ti.